Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Café Laboral Axpen con expertos. Hoy día tenemos el gusto de estar con Inés Temple, que es presidenta de LHHDVM, para hablar de un tema bien importante y es cómo es que en los últimos tiempos ha cambiado esta relación entre trabajadores, empleadores y en particular la relación de nuestros trabajadores con el trabajo en general. Y cómo eso al final conlleva a pensar o dar una importancia debida a los procesos de offboarding. Inés y su equipo trabajan intensamente, muy cerca de las empresas y están en la cancha viendo estos cambios y queríamos hablar contigo Inés sobre qué cambios estás viendo en el entorno, en esta relación trabajador-empleador, que nos puedas comentar. Bienvenida Inés. Muchas gracias por la invitación Joseca y un gusto estar con ustedes hoy día en esta conversa. Y sí, lo que dices es totalmente cierto. Yo creo que la manera en la que vemos el mundo del trabajo ha cambiado totalmente. Todos tenemos nuevas expectativas. Hoy las personas buscan experiencias, no trabajos. Las personas quieren tener más empleabilidad, no carreras para toda la vida. Hay un cambio en el marco de relacionamiento con el trabajo, con las empresas que contratan nuestros servicios. Hoy en día las personas quieren sentir que tienen un propósito que comparten y obviamente quieren trabajar en un ambiente de confianza y transparencia que no esté gobernado por reglas y transparencia. Pero te diría que si podríamos resumir todo eso en un tema, el gran tema es el engagement, el compromiso. Cómo las personas hoy y después de la pandemia y con todos los cambios que hemos tenido en el Perú, en el mundo, hoy ya son claros que el trabajo no es el centro de sus vidas. Hoy hay una relación más equilibrada, más adulta, si tú quieres, entre el trabajo y nuestros empleadores y nosotros. Hoy se entiende que los empleadores nos van a dejar ir cuando no necesiten más nuestros servicios. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y que nosotros, por lo tanto, tenemos que estar más claros dónde es que trabajamos, qué podemos aportar, y también están siempre listos a saltar al siguiente trabajo. Entonces, es una relación mucho más horizontal. O sea, mientras estoy acá voy a hacer lo mejor de mí, voy a aprender, crecer, porque mañana es probable que no esté aquí. Y eso obliga a que las empresas redefinan cómo ven al gente que trabaja, cómo, qué van a hacer para conseguir que este marco de relacionamiento que ha cambiado se ajuste a lo que está pasando ahora en el mercado. Y, sin embargo, lo que vemos es que son pocas las empresas que están tomando por las astas de ese todo. La mayor parte quiere seguir con el paradigma anterior donde, tranquilo, acabas de estar largo tiempo, no te preocupes, todo está bien. Y no hablemos de eso, que es la esencia de nuestra relación, que es, vamos a estar juntos mientras nos convengamos. Y, por lo tanto, lo que no hacen es no le dan a las personas las herramientas que necesitan para manejar mejor su crecimiento personal dentro de la organización. Para saber qué habilidades necesitan tener, no les dan necesariamente las plataformas para que puedan desarrollar esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos, para medir y cuantificar esos logros. Y, por lo tanto, esperan que las personas crezcan y desarrollen de acuerdo con lo que la organización quiere, por sí solas. Y la gente se siente abandonada. La gente siente que no hay un equilibrio entre la oferta, lo que supuestamente me ofrece la empresa y lo que en realidad me da para mi desarrollo. Porque, finalmente, mi desarrollo es lo que la empresa necesita para cumplir sus objetivos. Entonces, ahí vemos que hay un nudo, digamos, que se da hoy que es grande. Y ya, para terminar la idea, yo siempre hago esta broma, que el no hacerlo, porque hay muchas empresas que nos dicen, yo no quiero darle a mi gente demasiadas herramientas de empleabilidad o una cultura de empleabilidad, porque o van a tener el mensaje que quiero que se vayan, o se van a sentir más empoderados y, de hecho, se van a querer ir. En este contexto, además, nosotros estamos viendo que es un contexto bastante particular, donde la manera de trabajar cambia, el trabajo híbrido, etcétera. Pero también es un contexto en el que, como todos sabemos, el año ha sido un año de bajo crecimiento económico, las empresas están haciendo ajustes de costos, y hemos visto con la información que tenemos que ha aumentado el porcentaje de empresas grandes que empiezan a reducir personal. De hecho, hemos visto que ya ha reducido personal, y hay un 20% de empresas grandes que todavía dice que va a reducir personal hacia adelante. Entonces, estos procesos de offboarding se van a volver más frecuentes que antes, en esta coyuntura, y se vuelven más relevantes, y son parte fundamental también de esta relación que acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué estás viendo tú ahí, en esos procesos de offboarding, de ustedes que tienen una actividad muy intensa con las empresas? Lo que vemos es que, así como tú tienes tan claro que un proceso de salida tiene momentos y etapas, muchas organizaciones tampoco lo tienen así de claro. Es decir, están concentrados, como decían, la contratación, el desarrollo, el engagement de la gente, estamos movilizando, pero no toman conciencia plena que hay un proceso que tienen que manejar de una manera bien adecuada. O sea, con pautas claras, con rigor, con disciplina, es el proceso de offboarding. Es decir, ¿cómo es que vamos a ejecutar las decisiones de salida una vez las tomamos? ¿Cómo vamos a asegurarnos que todos los que dejan la organización son tratados con igual respeto, son tratados de la misma manera cuidadosa y humana a todos los niveles? ¿Cómo vamos a hacer para que todos los que salgan a la hora de pasar por este proceso sientan, como dice la gente cuando nosotros nos involucramos en los procesos, nos trataron como agente? Porque muchas empresas dicen, no, yo lo he hecho mil veces, hemos despegado miles de personas y no pasa nada. Claro, o sea, si tú dices, no me hicieron una manifestación en la puerta o no tuve pues un gran problema sindical, todo está bien. No, todo está bien se mide realmente si esos que se fueron son también los mejores embajadores de la marca, aunque se hayan ido. Porque en esta relación adulta de la que hablábamos, en el entendido y el obvio de que los trabajos no duran para siempre y que todos tienen un comienzo y su fin, no vamos a transitar por muchas empresas. Pero tenemos que asegurarnos que quienes se van sigan hablando bien. No solamente en redes. Nadie quiere pues tener a un grupo de trabajadores hablando peste de la marca. No me refiero ni siquiera a ese extremo, sino a personas que cuando sus amigos les preguntan, oye, tú trabajaste en este lugar, me lo recomiendas y uno dice, mira, a mí no me trataron bien al final. Entonces, tomarse el tiempo. Cada persona tiene un potencial, además de impactar a muchísimos otros en el camino. Y otra cosa muy importante que las empresas no necesariamente hacen es darles esta red de seguridad a las personas ni bien han escuchado la noticia de su salida. Nosotros le decimos en LHH una reunión de presentación de apoyo, donde en realidad es darle a la persona la oportunidad de ventilar sus emociones. expresar lo suficiente. Si está en shock, termina de entenderlo. Si está muy triste, bueno, expresarse para poder regresar a su lugar de trabajo o a su casa recompuestos. Porque si no, ahí es donde el resto de la gente los mira. Mira cómo lo trataron. Mira lo que le han hecho. Mira cómo está. Y eso es innecesario. Porque además, bueno, nosotros que somos los que lo hacemos en Perú, ni siquiera lo cobramos. Porque sabemos lo importante que es que la gente reciba un primer apoyo. Porque claro, por más que haya un 15% de las personas que terminan encantados en una reunión de salida, porque es como un gran alivio, el otro 85% nunca están listos para ser despedidos. Nadie nunca se le espera realmente. Claro. Una pregunta que nos llegaba cuando habíamos conversado con unos clientes que íbamos a tener esta conversación contigo era bien puntual, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar es un momento de que han mencionado, si entiendo bien que no es tan buena idea que el que comunique sea un tercero en la relación cotidiana como alguien de recursos humanos. Y lo otro es, la pregunta era bien concreta, si es que es mejor dar la noticia de la desvinculación antes del fin de semana porque da espacio para que uno piense, ¿no? No sé qué está bien o mal, pero te planteo las preguntas para que nos digas cómo ven ustedes lo mejor, ¿no? Es el jefe en el que ojalá es el líder de esta persona. Por tanto, ese líder no se puede lavar las manos. No puede dar la cara y dejar que su responsabilidad en relación a esa persona asumirla, ¿no? Porque seguramente, o sea, si lo contrataste o lo promoviste o lo evaluaste, pusiste su nombre en la lista o no pusiste su nombre en la lista, fue una decisión más grande y corporativa, igual es el rol del líder, el de su jefe directo, el que da la cara. Claro, los jefes obviamente andan aterrados y no lo quieren hacer, pero para eso se les entrena, se les capacita, se revisan los guiones, se les anticipan las reacciones posibles que van a encontrar y hay que hacerlo, como te digo, cada vez. Y eso me lleva también a otro tema que es vital en esos procesos, o sea, que es tema de liderazgo. Una cosa que nosotros vemos es que muchas empresas invierten en capacitar, en entrenar, en desarrollar, en coachar. Al gerente general, al primer nivel, pero descuidan todo lo que tengan que ver con liderazgo para los mandos medios y los primeros niveles de liderazgo. A mí me gusta llamarlos los cabos y sergentos, los que están en contacto directo con la tropa. No se invierte en eso, porque nunca hay presupuesto, porque, no sé, sin excusas que hemos escuchado. Pero si es que a estas personas no se les ayuda a desarrollarse, a ser realmente jefes, a tener lo que llamamos coaching conversations, conversaciones de coaching con su gente, a saber qué preguntarles, qué preguntas hacer, qué foco darle a la relación. Después nos quejamos del engagement. ¿Por qué se van los talentos? ¿Por qué no puedo retener? ¿Por qué no puedo seguir atrayendo? Eso es bien importante en un contexto, además, en el que un buen porcentaje de empresas nos dice que les está siendo difícil atraer talento o cubrir las posiciones de profesionales. Se vuelve más difícil si es que tus embajadores no promocionan... No lo son. No, no, no son embajadores y más bien te pueden estar desmotivando a potenciales candidatos o trabajadores, ¿no? Entonces, claro, es bien interesante cómo un mal manejo de la salida te dificulta la entrada de talento, ¿no? Porque tus embajadores no están haciendo el rol que tú quisieras que estén haciendo, que es promocionarlo también, ¿no? Nos pasa a nosotros. Acuérdate, nosotros ayudamos a recolocarse cada año entre, no sé, 300 y 700 ejecutivos que vienen de las empresas tops. Nosotros no hacemos retail, es decir, no trabajamos con personas individuales, solamente trabajamos con personas que vienen de estas, que son las mejores empresas que te contaba. Y cuando estos candidatos están en procesos, y te digo, un altísimo porcentaje de ellos son talentos, que las empresas han debido dejar ir por cambios organizacionales, estructurales, cambios de liderazgo, temas políticos y demás. Rara vez son temas de performance, aunque también, a veces como te conversamos, la performance no es culpa de la persona solamente, tiene mucho que ver con el jefe, ¿no? Pero nosotros asesorando a estos talentos, la primera pregunta es, averigua de esta empresa. Habla con gente que trabajó ahí, habla con gente que trabaja ahí. Mira cuál va a ser el match cultural. ¿Cómo esta marca va a impactar tu marca personal en tu currículum? ¿Tú quieres asociar tu marca a una organización que funciona así? Y la gente hoy es muy consciente. La gente hoy investiga mucho las empresas. Porque cada empresa que esté en tu currículum dice mucho quién eres tú. Si tú has trabajado en empresas de segundo nivel ético o empresas indiferentes a las personas, pues necesito dónde quieres ir. Claro, a veces no tienes ninguna opción, pero bueno, son las menos. Inés, la verdad es que da ganas de seguir conversando bastante sobre el tema, que es bien interesante y amplio, porque estamos relacionando con diferentes aspectos desde comunicación, liderazgo, ¿no? La cultura, ¿no? Y he apuntado algunas recomendaciones. Una es muy puntuales, que es, es más la idea que ser el del curso de sus manos el que dé la noticia. Tiene que ser el líder. El tema de entrenar la comunicación, lo apunté también, que dijiste. Y la capacitación a los jefes, ¿no? Que me hace recordar esto, que uno siempre sabe que la gente se va, no deja a la empresa, sino deja al jefe, ¿no? Por una mala relación que pueda haber. ¿Hay otra recomendación que podrías dar? Sí, miles. A ver, ¿qué otros errores típicos se cometen? Muchas veces, y esto es serio, es culpan a la persona de su razón de salida. Cuando tú ya tomaste una decisión de desvincular a alguien, no tienes que hacer recordar que no te ha ido bien en el proyecto tal, o que en tu última evaluación no te pusimos tal nota, ni que en la fiesta de Navidad del año pasado hiciste tal o tal cosa. Esas cosas no es el momento de comunicarlas. Eso lo has comunicado durante la relación, a la hora de cerrar la relación. Tiene que ser una comunicación muy sobria, muy orientada a un cambio en la estrategia, o un cambio en la política, un cambio en la visión de la posición, o la visión del área, de la división de la empresa, pero no personalizar nunca. No puedes acusar a una persona, ni tratar de justificar tu decisión de que se vaya culpándolos ahí. No es el momento, es muy tarde para eso. Porque ahí lo que generas es una situación de conflicto potencial grave. Ahí lo que generas es que la persona reaccione, se defienda, te acuse, ¿y para qué? O sea, ya no es el momento. Por eso bien importante es prepararse a fondo, preparar el guión, saber qué decir y qué no decir. Hay varias cosas que no se pueden decir jamás. Pero sobre todo, tenerlo muy presente no solamente en las áreas de recursos humanos, sino que sean los líderes, los jefes, los que van a comunicar, que lo sepan cada vez, nuevamente. Buenísimo, sí, te tomo la palabra porque creo que ahí hay, como dijiste hace un momento, no es muy intuitivo, ¿no? Contra-intuitivo. Sí, es contra-intuitivo y creo que merece una buena pensada y tener esa lista que has mencionado. Inés, creo que con esto llegamos al final, no porque nos agoten los temas, sino porque se nos agote el tiempo principalmente. Te tomo la palabra de seguir continuando con esta conversación en otros momentos. Muchas gracias por tu participación y, bueno, quedamos para una próxima conversa. Con mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Y sí, esto para nosotros, para mí, para todos, es casi una misión de vida. Es un propósito de asegurarnos que las empresas tratan con respeto a todos en todo momento del ciclo de la vida laboral y que nadie tiene por la excusa tratar con menos humanidad a alguien porque se quedó sin tiempo, porque se quedó sin plata, porque se quedó sin ganas de hacer las cosas bien. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Inés. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias.